Mi padre sí, murió hace 10 años, era el Siqueiros uruguayo, para ponerlo en el contexto. Aparte un tipo popularmente muy conocido, te diría que es uno de los personajes en los últimos 100 años más conocidos del Uruguay. Y curiosamente mi padre, cuando vino el accidente, él estuvo buscándonos durante los 70 días, que fue una cosa insensata, porque la cordillera no es broma, digo, la cordillera son 4.000 metros de altura, 5.000 metros de altura, 25 grados bajo cero. Nosotros venimos de un país que no hay altura, tiene 500 metros, la montaña más alta, la nieve jamás la vimos. Y bueno, mi papá se metió en esa historia, un poco con el optimismo que tiene quizás la parte creativa, y mantuvo la esperanza durante los 70 días de la historia. ¿Tú te involucraste en algo relacionado a lo que hacía tu padre, o cómo llegas tú al rugby de chico? O sea, platícame ese contexto previo al rugby. No, íbamos a un colegio católico irlandés, donde se practicaba el rugby, y bueno, ahí es donde empezamos a jugar al rugby. Se juega muy poco al rugby en Uruguay, en Uruguay, vos sabés bien, es fútbol y fútbol y fútbol, digo, al rugby es raro, pero se juega a nivel colegial. Hemos tenido buenos uruguayos en Monterrey. Sí, se habrán tenido. El Loco Abreu estuvo allá. El Loco Abreu, sí. Y estuvo también otro chico, o ese es argentino, Franco, ¿no? Guille Franco, es argentino. Es argentino, sí. Es hijastro de un muy amigo mío. El Guille. Un ídolo, uno de los máximos ídolos de la institución. Un ídolo, sí. Entonces, ¿jugabas en este uruguay? Jugaba en el equipo de rugby, ya no estaba jugando porque estaba estudiando en agronomía en el interior del país y ya no te permitía practicar. Pero bueno, surgió este viaje, que era un viaje muy barato, para nosotros costaba 38 dólares el pasaje de ida y vuelta, que yo todavía le sigo reclamando a los militares de mi país el pasaje de vuelta, porque bueno, se cayó a la ida. Y bueno, nos aprovechamos para el viaje, más que por jugar al rugby, también para divertirnos, para conocer un país nuevo, para comprar ropa diferente. En aquel momento no era globalizado como es ahora. El destino era Chile. El destino era Chile, la Santiago de Chile. Y además estaba muy barato Chile, porque era la época de Allende, estaba muy devaluado. Yo me acuerdo que había conseguido 70 dólares con toda mi familia para ese fin de semana, que era como llevar 500 dólares ahora. Sí, da mucho, digo, cuando menos mi apreciación de la película, pero no pude evitar identificarme, por ejemplo, cuando yo estaba joven, mi equipo de fútbol de la escuela. En mi caso, teníamos torneos de repente en Torreón, que nos íbamos en autobús. Y era como ese tipo de emoción. Ese tipo de emoción, exactamente, exactamente. Entonces tú ahí, obviamente cuando vas precisamente al viaje, estás en el equipo de rugby. No, no estaba en el equipo de rugby. El equipo de rugby eran 15 y después el resto eran amigos del equipo de rugby. O sea, tú ibas como amigo. Iba como amigo, porque yo estaba estudiando en el interior. Y había alguna otra gente, como el caso de Numa Turcati, el que muere. Él era jugador de fútbol. Ok. No tenía nada que ver con nosotros, ni siquiera era amigo nuestro. Él era pasajero nada más. Era pasajero, pero se aprovechaba del pasaje barato. Ya. Y porque alguno conocía, y bueno, todos se aprovecharon del pasaje barato. 38 dólares, un pasaje que hoy cuesta 600 dólares, por decirlo. Y porque estabas estudiando esta carrera, ¿qué era agronomía? Agronomía, sí, técnico rural. En realidad, la familia de mi madre tenía campo y bueno, yo me estaba, la idea mía era dedicarme al campo. Ok. Yo adoraba el campo. Por otro lado, mi padre era un artista que hizo una casa en Punta del Este, que es la más famosa del Uruguay, que la visita mucha gente. 200.000 personas por año visitan la casa y bueno. Pero yo elegí el camino, quizás por ir en contra de papá. ¿Viste esas cosas que tenés? El camino del campo y bueno, nada. Y me dedicaba, era el único varón que podía seguir adelante con el campo. Y bueno, estaba estudiando agronomía. ¿Y había algo que te atraía del campo aparte de esta rebelión contra tu padre? O sea, ¿esa vida tranquila? Claro, lo que pasa es que era chico, digo, y el campo es muy atractivo, que salís a caballo, que en fin, es toda una ilusión. Después me di cuenta con el tiempo de que en realidad mi vida era por otro lado, era más por la relación con la gente, el campo es muy solo. Pero bueno, pero el campo a mí me enloquecía, en aquel momento me enloquecía. Hoy por hoy no me enloquece, digo, el campo, digo, me enloquece más las relaciones con la gente. Sí. Entonces, tomas este vuelo, compras el pasaje, obviamente se suben al vuelo. ¿Cómo son los momentos previos? O sea, ¿quién fue el que te convenció? Bueno, convencerme... No necesitaba mucha convicción. No necesitaba mucho, no. Yo tuve que convencer a dos porque teníamos que llenar el vuelo, porque en un momento dado se tuvo por suspender. Si no llegábamos a 45, se suspendía. Entonces, llamé a dos, uno de ellos vive y el otro no. Buscaba gente que tuviera plata como para poder, que tuvieran ganas de venir. Convencí a Moncho Sabella y convencí al Bajo Che Barren de que vinieran. Y bueno, cada cual convenció a algún otro. O sea, que llenamos el avión. Y a ver, es que explícame esta parte de conseguir el avión. O sea, el avión no era mediante una aerolínea, sino que ustedes contactaron directamente. Era un avión militar, digo, era un charter, un vuelo charter, que valía, suponte tú, 38 dólares por 40, bueno, saldría 2.000 dólares el viaje, una cosa así. Entonces, había que juntar para pagar el viaje. Y bueno, en realidad fue un viaje de amigos, digo, todo el mundo... El rugby se exjudicó la historia, que no es así, porque tampoco éramos los Pumas, tampoco éramos un equipo de rugby, eran equipos de rugby de colegio. Sí. De juntarnos dos veces por semana, esa es la verdad. Y nada, un viaje lleno de ilusión, porque era el viaje que hacíamos sin nuestros padres. Yo tenía 18 años, yo era un chico además malcriado, era un junior, como dicen acá. Tenía niñera, imaginate vos el personaje, desayuno en la cama. Y bueno, era un viaje de pura ilusión, teníamos la ilusión de salir con chicas, viste que siempre tenés esa ilusión, después no salís con nadie. Con la chilena, sí. Con la chilena. Y tenía un atractivo que era cruzar la cordillera de los Andes, que para nosotros los uruguayos es algo descomunal, digo, ¿no? La cordillera es como agarrar el popo y multiplicarlo por seis, es descomunal la cordillera. O sea, relátame ese viaje en avión hasta que eventualmente pase el accidente. O sea, ¿cuándo empiezas a notar algo raro? ¿Cuándo la gente se empieza a poner tensa? Bueno, el avión empieza a cruzar la cordillera de los Andes. La cordillera de por sí tiene turbulencia, porque los aires... Entonces, hay que cruzar lo más arriba que puedas. Y se cruza por un lugar que se llama, en este caso, por el Paso de Planchón, que es un lugar donde es más baja la cordillera. Pero, en un momento dado, el avión tuerce para allá, encarar hacia Santiago. Después nos enteramos de que pidió autorización, estaba equivocado el piloto. Pidió autorización y se la dieron en Santiago para empezar a bajar. Y empezamos a bajar en el medio de la cordillera. Y de pronto viene uno de los militares y nos dice, señores, pónganse los cinturones que el avión va a bailar un rato. ¿Pero por qué lo autorizaron bajar al avión? Lo autorizaron porque se confundió con un avión de Panamérica en entremedio. Entonces, no evaluaron de que la cantidad de minutos que habían pasado de un lugar de Malargue hasta Planchón, tenían que haber sido más minutos. Y esto, supongo que eran 15 minutos, y a los 5 minutos se reportaron sobre el Planchón. O sea, que hubo una equivocación del piloto y de la torre. Y bueno, cuando quisieron contactarnos a nosotros de vuelta, ya nosotros ya habíamos chocado porque el avión empieza a bajar y cuando te agarran las turbulencias, nos agarraron dos pozos de aire gigantescos que bajamos 600 metros de golpe. 600 metros, hace cuenta que en caída libre. En caída libre y después retomó. Pero nosotros, con esa inconsciencia del viaje tuyo a Torreón y todo eso, le gritábamos, ole, al pozo de aire y tal. Y el segundo pozo de aire, ya el miedo se transforma en pánico y ahí sentimos una acelerada bestial del motor y el avión que levanta la nariz. Y de pronto hay golpe más bestial que te puedas imaginar cuando el avión choca con la panza y con el ala y se parte al medio y vuela. ¿Cómo lo viste? Digo, es un accidente que está excelentemente bien filmado.